Yo acá. No se lo escucha. Bueno, ¿cómo están? Ahí se me escuchan, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Entonces les voy a pedir un favor, y es que como ustedes son tan juiciosos y tan juiciosas, ¿cómo les parece que tengo el mejor grado? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese juicio? Vamos a silenciar todos los micrófonos. Entonces, todos los micrófonos nos vamos a estar silenciando desde este preciso momento para poder dar inicio a la clase. A medida de que los niños vayan ingresando, entonces los profes que me están acompañando, la profe Sandra, ella va a hacer el favor de colaborarme con el ingreso, para yo poder seguir con la clase. Entonces, en este momentico, todos mis... Sí, sí. Sí, vamos a escribir el nombre y el grado. Cristolina, perdón. El chat, la toma de la asistencia es 10 minutos antes. El chat está deshabilitado. La asistencia se toma 10 minuticos antes que se acabe la clase. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, entonces dejémosla para 10 minutos antes que finalice la clase. Vamos a hacerlo así. Entonces, ya ustedes saben que 10 minuticos antes, yo les informo y luego ustedes anotan la asistencia. Entonces, la asistencia la vamos a anotar con el nombre completo y el grado. Hola, profesor. Hola. Bueno, entonces ya quedan los micrófonos silenciados. Todos silenciaron el micrófono. Todos los micrófonos silenciados. Recuerden, niños, que el que vaya... Bueno, entonces les decía, el Cordy los va a saludar. Cordy los va a saludar. Eso, ya... Vamos a darle la palabra al Cordy. Gracias, Cristobalina. Sí, pero... Gracias. Niño, quería saludarlos. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Sí. Sí. Este componente, ustedes los niños, han entrado muy poco a las sesiones. Ustedes son muy juiciosos. Vamos a seguir con ese juicio. A la mamá, estoy por ahí. A la mamá. Gracias por acompañarnos. Sí. A Sandra, a Carolina, a Cristobalina. Muchas gracias por estar ahí. Quería simplemente saludarlos y llamarlos para que sigamos siendo así de juiciosos. Hoy van a aprender muchas cosas sobre las sílabas, unas cosas de inglés. Entonces, vamos a aprender todo eso. Vamos a seguir así de juiciosos y ánimo y adelante. Cristobalina, bien juega. Feliz día para todos. Gracias, profe. Te lo agradecemos. Gracias. Bueno, entonces ya vamos a continuar con nuestra clase. Quiero darle la bienvenida a todos. Quiero motivarlos, muchachos, para que asistan a todas las clases que se están dando. Recordemos que se está teniendo en cuenta la asistencia y por eso es importante que ustedes no falten a las clases. No falten a las clases porque se ha tenido en cuenta la asistencia, se va a seguir teniendo en cuenta. Entonces, yo quiero felicitar a esos papás, a esos estudiantes que siempre han estado ahí, ahí presentes, a pesar de algunas dificultades, pero que han sido fiel, que han demostrado su compromiso, su responsabilidad con la institución y con el desarrollo de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Hoy nuevamente les pido disculpas con lo de la cámara, pero ya creo que con la ayuda de Dios para la próxima clase le damos solución ya a esto. Se estaba presentando algunas problemáticas con el audio, el cual estaba muy preocupada. Pero entonces aquí nos tocó conectarnos con dos computadores, una tabla, pero gracias a Dios que se ha logrado el objetivo y se va a lograr. Entonces, niños, buenas tardes. Ustedes saben que a mí me gusta mucho antes de iniciar una clase, hacer la ambientación. En la ambientación siempre tenemos en cuenta lo que es el saludo, la oración. Así que ya les di el saludo. Yo quiero que todos ustedes, ahí desde donde están sentaditos, cómodos, al lado de sus padres y los que estén solitos también, vamos a hablar con Dios. Vamos a presentar esta clase delante de su presencia, porque cada día lo necesitamos y la verdad es que sin Él no podemos hacer nada. Estoy escuchando algunos oídos, así que le agradezco al que tiene el micrófono, al que está hablando, que por favor silencie el micrófono. Vamos a silenciar todos los micrófonos para que no haya interrupción o indisciplina en la clase. Entonces, cada uno va a orar como lo acostumbra hacer. Yo voy a hacerla de acá, el que quiera repetirla la repite conmigo. Y el que no, se va a presentar delante de Dios como lo sabe hacer. Entonces, yo voy a orar por ustedes. Bendito Dios, Padre Celestial, tú eres grande, tú eres sublime, tú eres majestuoso, tú eres el que todo lo sabe, el que todo lo ve y todo lo puede. Delante de tu presencia, oh Dios, yo presento a este grupo. Presento a sus padres. Bendícelos, oh Dios, que tu presencia no falte en estos hogares. Bendito Dios, dale sabiduría y entendimiento a cada padre para que sepa instruir su hijo, oh rey soberano. Guárdalos de toda peste destructora, de todo aquello que estés haciendo daño. En el nombre de Jesús te pedimos que los guardes, los bendiga y nos des la sabiduría. Asístenos con tu presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, vamos a continuar con la clase. Yo también, profe. Bueno, mientras les proyecto, yo quiero cantar una canción que titula Dios hizo los animales. Es necesario, a mí me gusta, ustedes saben que a mí me gusta la ambientación. Entonces, ustedes van a escuchar, los que la saben, la cantan conmigo. Y los que no, la escuchan, aplaudan, lo importante es que ustedes estén motivados. Entonces vamos a cantar. A ver, si hay algún sapito por ahí, se ponen de pie, el que guste. Y dice así, el sapito brinca así, el mono se rasca así. Bascamos la cabecita. El sapito brinca así, el mono se rasca así. El cangrejo camina de pie, el cangrejo camina de lado y el pibinca así. Hay unos que dicen guau y otros con corollón. Hay unos que dicen guau y otros hacen guau. Dios hizo los animales, diferente los hizo Dios. Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferente los hizo Dios. Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mono se rasca así. El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay unos que dicen miau y otros con corollón. Hay unos que dicen guau y otros hacen clocló. Bueno, qué bueno, muchachos. Ahora vamos a trabajar. Yo les quiero proyectar unas diapositivas. Ustedes saben que la clase pasada se nos presentó un juez. A mí, a ustedes no. La profe Sandra les dio la clase donde les presentó la cartilla. Esta vez yo les tengo una diapositiva donde les voy a explicar la clase este viernes. Y el próximo viernes vamos a hacer unas presentaciones. Vamos a hacer unas competencias de preguntas y respuestas. Así que vamos a estar muy atentos como siempre lo han estado. Entonces voy a presentar las diapositivas para explicarles la clase. No se preocupen que voy a presentar las diapositivas. Voy a hacer un momentito mi micrófono para presentarles una diapositiva. Hola, Crisobalina, ¿qué te ayudo? Soy profesora, Fabián, proyecta unas diapositivas. Sí, sí, las diapositivas. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Profe, la cámara se le está empezando a ver blanca. Hola, profe. Acordí. Profe, está silenciada. Sí, sí, muchachos, voy a proyectar unas diapositivas, si no que hay como algo acá que no me está dando proyectar, pero es un momentico que ya las vamos a proyectar. Mientras se proyectan las diapositivas, el tema que vamos a hablar hoy es la sílaba. Hoy vamos a hablar de las sílabas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de una sílaba? ¿Cuál de ustedes sabe qué es una sílaba? Yo, profe. ¿Sí? Yo, profe. ¿También es yo? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Valentina. Profe, una sílaba es un golpe de voz. Eso, qué bien. Una sílaba es un golpe de voz en que se divide una palabra, ¿cierto? Eso es una sílaba. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a decir mariposa, nosotros vamos a recordar que las palabras las dividimos por sílabas. Vamos a silenciar los micrófonos. Las palabras, mientras se organiza la proyección de la diapositiva. Espera un momentico. Hola, profe. ¿Qué pasa? Sí. Las palabras. Niños. Recuerden que las, 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 por sílabas, ¿cierto? Si yo digo mariposa, entonces vamos a ver cuántas sílabas tiene esa palabra. Entonces decimos mariposa. ¿Cuántas sílabas tendría la palabra mariposa? Cuatro. 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 Entonces. Cuatro, profe. ¿Cuántas sílabas tiene cuatro sílabas? Cuatro. Vamos a silenciar un momentico. Profe, ¿qué se llama? Vamos a silenciar. Polisílabas. Polisílabas. Profe, las que tienen cuatro se llaman policílabas. Las palabras que tienen cuatro sílabas se llaman policílabas. Muy bien. Profe, usted tiene la mano levantada. Los profesores que tienen cuatro sílabas se llaman policílabas. Sí, sí, más policílabas. Y si yo, por ejemplo, digo sal, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra? La palabra sal. Una y se llama monosílabas. Sílabas. Y se llaman sílabas. 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 Muy bien. Y si yo digo, si yo digo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosita. Vamos a silenciar los micrófonos y yo les pregunto. Yo sé que todos quieren participar. Y en algunas clases hay unos que se quedan tristes porque me dicen, ay, profe, mira que no me dejaste participar y vea que yo quería participar. Pero vamos a dar la oportunidad para que participen. El que no va a participar en esta clase, no se preocupen porque en esta vamos a explicar. Mientras estamos tratando de organizar una proyección, vamos a ir explicando la clase. Entonces, miremos que ustedes ya me dijeron, y es cierto, que una sílaba es uno de los golpes de voz en que se divide una palabra. Ahora, las palabras se clasifican según el número de sílabas. Por ejemplo, usted lo acabaron de decir. Las palabras monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba, como sal, cal, pan, mar. Las palabras disílabas son aquellas que tienen dos sílabas. Vamos a silenciar un momentito los micrófonos. Cal, cal, cal es una pintura que viene en un bulto como un costal de color blanco y es un polvo que lo disuelven en agua y lo utilizan para pintar. Entonces, eso es un cal. Entonces, hablamos de las monosílabas, que recuerden que ya dijimos que tenían una sola sílaba. Las disílabas son aquellas que tienen dos sílabas. Las tres sílabas son las que tienen tres sílabas. Por ejemplo, si yo digo petero, ¿qué de cuántas tiene? Tres, ¿cierto? Recuerden, c-t-t-e-r-o. No se preocupen que ya estamos tratando de proyectar acá, que no sé qué pasó, pero lo vamos a proyectar con la ayuda de Dios. Entonces, miremos que la palabra petero tiene tres sílabas. Si yo sigo, oveja, oveja, ¿quién me dice cuántas sílabas tiene la palabra? ¡Profe, yo! ¿Cuántas sílabas? ¡Cuatro! ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? ¡Cuatro! ¡Oveja, tres! ¡Oveja, tres! ¡Cuatro! ¿Cómo dos quieren participar? ¡Tres, profe! ¡Cuatro! ¿Cuántos, miren? O recuerden, vamos a escuchar. Recuerden que les vamos a separar. Vamos a ver la oportunidad, Alexander. Alexander, observa. Analiza la palabra oveja, escucha. O-ve-ja. ¿Cuántas sílabas tiene? O-ve-ja. ¿Cuántas sílabas tiene, Alexander? ¡Tres! Tiene tres, muy bien. Entonces, me va a responder el solo Alexander. ¡Tres! Alexander, o sea, que como la palabra oveja, o sea, ese nombre es ese animal, un animal muy bonito, ¿cierto? Que está cubierto de lana, de campo, tiene tres sílabas. Entonces, esa palabra sería como monosílaba, un sílaba, trisílaba, polosílaba. ¿Cómo la definiría usted? ¿A qué familia pertenecería? ¿Las trisílabas, las monosílabas o las polosílabas? Alexander, solo Alexander. ¿Qué dice Alexander? Alexander, ¿qué dice? Hola, aló. No me escucha bien, mío. Está lloviendo, pero es de fracas. Pero, ¿cómo que se salió? Ah, bueno, entonces, Alexander Correa. Alexander, ¿cómo que se llega? Y recordemos que las palabras polisílabas, ya ustedes las vieron, son las que tienen cuatro, más de cuatro sílabas. Como, por ejemplo, voy a decir un nombre de un animal, y yo digo, cucaracha. ¿Cuántas sílabas tienen? Cuatro, cuatro. 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 ¿Qué es lo que se llama polisílabas? Cuatro. Profe, se lo escucha entrecortado. Sí, el profe se lo escucha entrecortado. Es cierto que está lloviendo, pero está lloviendo. Es cierto que está lloviendo, pero está lloviendo, pero está lloviendo. Los que pertenecen a las sílabas, los de las trisílabas y los de las polisílabas. Entonces, en este momentico, vamos todos a meditar. Todos vamos a mirar nuestro nombre y me lo van a ir diciendo, van a ir participando el que yo le vaya preguntando cuántas sílabas tiene su nombre. ¿De acuerdo? Me van a decir el nombre, el número de sílabas y a qué grupo pertenece. ¿Profe, el nombre completo? No, el apellido no, solamente el nombre. Entonces, cada uno va a pensar y yo le voy preguntando. Así que, ¿ya pensaron? Ya, pero no va a empezar. Bueno, tienen tres minuticos, tres minuticos. La mayoría va a participar, no se preocupen. Profe, silencio el micrófono. Profe, profe, era para ver dónde ponemos el nombre. Sí, pero ahorita, esperen diez minuticos antes. No, no hay necesidad que lo escriban, sino que ustedes me van a decir. Por ejemplo, vamos a empezar con Sofía. Sofía, no me va a decir, es apellido Aguilar, pero ella no me va a tener en cuenta el apellido, sino el nombre. Pero para que sepa que es Sofía Aguilar. Entonces, empezamos con Sofía. Sofía, ¿cuántas sílabas tiene su nombre? Tres. ¿Tres? Dele, entréemelo. Dele, entréemelo. Sofía. Dígame, pues sería A. Perdón, pero es que se me había descargado el portátil. Tranquila, mamá, tranquila. Tranquila. Profe, yo. Si tu nombre pertenece. Profe, yo. No se preocupen que yo le voy a preguntar. Señora. No se preocupen que yo le voy a preguntar. Yo le voy a preguntar, estamos con Sofía. Por el momento, solo Sofía tiene el micrófono activado. Solo Sofía. Los demás tenemos el micrófono desactivado. Todos vamos a silenciar el micrófono. Solamente lo va a tener activado Sofía. Entonces, Sofía, ¿sus de pertenencia a qué grupo? ¿Las monosílabas, a las bisílabas o las trisílabas? ¿A qué nombre pertenece? ¿A qué grupo? Estamos con Sofía. Sofía. Ya voy. Se le olvidó a Sofía. Entonces, seguimos con otro. Ah, bueno. Soy yo. No se preocupen. Silencien el micrófono que todos lo vamos a hacer. No se preocupen. Todos van a participar. Pero sí quiero escuchar a Sofía. Sofía, ¿se te olvidó, mami? No. ¿Su nombre pertenece a las monosílabas, a las bisílabas o a las trisílabas? Pertenece a las... Sofía. ¿A las qué? Monosílabas. No te escucho, mi amor. Dime más. Monosílabas. Bueno, entonces, como Sofía respondió correcto, vamos a dar un aplauso, pero que se... Yo más que un momentico a los micrófonos y dame un aplauso a Sofía. Que se escuche ese aplauso. Bueno, seguimos con el próximo. Se vamos a seguir con el próximo. Hola, profe. Profesigo yo. Bravo. Ahora sigue. Paulina. Paulina Herrera. Vamos a escuchar. Todos deben estar preparados. Apenas les pregunto y una vez me responden. Paulina. Paulina, rapidito. Porque entonces le pongo hace un minuto y llamo a otro. Hola. El apellido no es solo el nombre. Hola, Paulina. Yo te lo escucho cortado. Yo le estoy escuchando bien, mami. Bueno, entonces vamos a seguir. Paulina, no se preocupe. Piénsalo que ahora participan. No se preocupe. Queremos a la oportunidad que sigan. Seguimos con Valentina. Valentina Castro. No va a tener en cuenta el apellido. No recuerde su nombre. Entonces, Valentina. ¿Cuántas sílabas tiene su nombre? Rapidito. Valentina. No me están escuchando, muchachos. Yo. Se les olvidó. Estamos con Valentina. Valentina Castro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene cuatro. Tiene cuatro. Y pertenece a la familia de... Polisílabas. 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 Un aplauso a todos. Activamos y le damos el aplauso. Rápido. Rápido. El aplauso. Ahora seguimos con Dylan. Sigue. Dylan, usted. Dylan. Hola. Silenciamos. Solamente abre Dylan. Dos. Dylan. ¿Dónde está Dylan? Ah, mire. Dylan. Dylan. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántas sílabas tiene su nombre? Ah. ¿Cuántas? ¿Cuántas Dylan? Dos. Recuerda que es el apellido. Solo el nombre. Recuerda que es el apellido. Solamente me va a decir Dylan. Dos. Dylan, ¿cuántas? 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 Dos. Y pertenece a la familia de las... Visílabas. Visílabas. Un aplauso para Dylan. Tiene el micrófono. Rápido que se escuche. Rápido que se escuche. Ahora seguimos con Miguel Ángel. Miguel Ángel. A ver, ¿cuál es el que está separado? Miguel Ángel. Profe, yo. Dígame el número de las siglabas. Profe, yo. Yo lo voy a llamar. Miguel Ángel. Profe. ¿Cuántas sílabas tiene? Profe, yo. Otro. Profe, cuatro. ¿Y pertenece a la familia de las? Trisílabas. Las que tienen cuatro. Última oportunidad. Cuatro, cuatro, cuatro. Te dijiste que tenía cuatro. Otro profe. ¿A las qué? ¿A qué familia pertenece? ¿Quién le quiere ayudar? Policílabas. ¿Quién le quiere ayudar? Alguien quiere ayudar. Muy bien, démosle el aplauso. Policílabas. Policílabas. Muy bien. Seguimos con María Ángel. Yo creo que. María Ángel Guisao. Tranquilo, ya le voy a dar lo contrario que está diciendo yo. María Ángel Guisao. ¿Ya la tiene? Sí. ¿Cuántas tiene? Cuatro. María Ángel. ¿Y pertenece a la familia de? Le escucho, le escucho. Se acaba el tiempo, María Ángel. ¿A cuál? Sí. Recuerden que son cuatro. Las que tienen cuatro pertenecen a qué familia. A ver, a ver, a ver. Se acaba el tiempo. Se ganó el aplauso. Démosle el aplauso, muchachos. Recuerden que el que gane, se gane el aplauso. Vamos a darle el aplauso. A nosotros nos gusta que nos aplaudamos a los otros. Nos aplaudamos a los otros. ¿Quién está diciendo yo? Yo. Valentina Gaviria. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, Valentina. El apellido no, solamente Valentina. Dinos el nombre. Ya saben cuál es. Sí, Valentina. Escuchemos a Valentina. Cuatro. Valentina, ¿su nombre pertenece a qué familia? Policílabas. A las policílabas, el aplauso. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Seguimos con Brando. Yo, yo, yo. Brando. 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 Niños, tranquilos que todos van a participar. Vamos a ver la oportunidad, Brando. Brando. No se preocupen que van a participar. ¿Cuántos policílabas? ¿Qué podemos proyectar? ¿Qué se podemos proyectar? Brandon. Yo. Sí, vamos a escuchar a Brandon. ¿Quién está hablando por ahí? Brandon. ¿Qué le pasó a Brandon? Yo. 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 Bueno, vamos a escuchar. Ahí está Brandon otra vez. Brandon. Pasamos a otro. Pasamos a otro. ¿Dónde vamos a seguir? Yo. 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 Profe. A David. Primero, pues, con David. David. Ahí está David. Yo, profe. Profe, hola. Sí. Hola, ¿quién? Bueno, démosle la oportunidad a Sara. Sara. Sara Soselo. Solamente. Sí. Díganos, Sara. Tiene dos sílabas y se llama Billy. Sí. Un aplauso para Sara. Un aplauso bien fuerte. Que se escuche ese aplauso. Recordemos que lo vamos a decir así. Muy bien. Vamos a seguir con, con, con. No se preocupen que ya les proyectamos. Mientras proyectamos, vamos a seguir con, con, con. Profe, yo. Yo, profe. Camila. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Profe. Yo, yo. ¿Quién es el otro? Juan Camilo. Profe. Juan Camilo. Escuchamos a Juan Camilo. No, pero yo. Profe, yo. Tiene dos. Tiene dos. Pero Santiago. Mi nombre tiene dos. Santiago. Tiene dos. Pero, ¿quién está diciendo mi nombre? ¿Quién, Valentina? ¿Quién me está diciendo mi nombre tiene dos? Santiago. Yo, profe. ¿Quién? ¿Juan Camilo? Sí, profe. Juan Camilo. Juan, dígame usted, papi, dígame, pues, dígame usted. ¿Cuántas sílabas tiene su nombre? Dos. ¿Cuántas tiene? Recuerda que me va a decir Juan Camilo. El apellido no, pero me dice Juan Camilo. Juan Camilo. Dos, profe. Sepáralo a pie, mi hijo. Sepáralo a pie. Recuerda que me va a incluir Camilo. ¿Cuántas tiene? Recuerda. Dos. Juan. Dos. Mi. Dos. No, no te olvides. Menciónalo. Menciónalo. Un momentito. Juan. Recuerda. A. Mi. Lo. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? ¿Y pertenece a la familia de? Sí. No se escucha, Juan Camilo. ¿Qué familia puede ser? No sé yo. No sé yo. Muy bien. Bueno, y vamos a concluir. Yo. Bueno, Matías. Matías Luna. Yo. Matías quiere participar. Vamos a darle la oportunidad a Matías Luna. Mi nombre tiene tres sílabas. ¿Y pertenece a? Trisílabas. Muy bien. Dale un aplauso. Un aplauso para Matías. Un aplauso. Anthony. Tengo. Anthony. ¿Cuántas tiene, Anthony? Tres. ¿Y pertenece a las? Trisílabas. Un aplauso para Anthony. Se lo ganaste. Le doy el aplauso. Muy bien. Le doy el aplauso. Emiliano. 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 ¿Cuántas tiene? Cinco. Cinco. Emiliano. Sin el apellido. Cuéntala bien. Cinco. Me dijiste cinco. ¿Y pertenece a la familia Adela? ¿Qué? ¿A qué familia pertenece? Profesión. Jano. Se olvidó. Me recuerda. Policina. 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 Bueno. No ve. Policina. No ve. Vamos a hacer. Yo. No ve yo. Yo. Profesión. Pero vamos a constanciar. A ver. Vamos a terminar con Santiago. Vamos a terminar con Santiago. ¿Quién es yo, David? David Posada. No se enojes. Tranquilo. Vamos a escuchar a David Posada. ¿Cuánto es su nombre? Me estoy enojada. David. Díganos con David. Vamos a escuchar a David. ¿Cuántas sílabas tiene su nombre? Solamente David. Dinos. Mi nombre tiene tres sílabas. David. Sí. Se les trae a lo mejor. Se les trae a mí. Díganme el nombre. Díganme el nombre. ¿Está? ¿Está? ¿Qué sigue? ¿Está? ¿Y qué sigue? ¿Está? 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 ¿Cuánto? ¿Está? 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 diapositivas y seguimos con lo de inglés. La cartuchera. La billetera. La billetera. Bien. ¿Quién es el último que quiero participar? Yo. Yo. Yo quiero participar. A mí. Yo. 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 Tiene tres sílabas. Tiene tres sílabas y pertenece a trisílabas. Profe. Profe. No te escucha. Profe. 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 Se le escucha entrecortado. Bueno, mientras que la profe le vuelve la señal, van a escuchar y van a ver un video sobre la sílaba. Van a prestar mucha atención. ¡Un nuevo video de Happy Learning! Hoy vamos a conocer la sílaba. Igual que las oraciones están compuestas por palabras, las palabras están compuestas por sílabas. Saber separar las palabras en sílabas es muy sencillo, ya que cada una de ellas se pronuncia. La pronunciante más fácil lo vamos a hacer con nuestra amiga la trompeta. Vamos a usar como ejemplo la palabra caballo. Bueno, pues vamos a pronunciar bien los golpes de voz. Ahora lo vamos a hacer con nuestra amiga la trompeta. Muy buen poquito volumen, Profei. Muy bien. ¡Listo! ¡Ya le pongo más! ¡Caballo! Ahora, la sílaba tiene la palabra caballo. ¡Tres! ¡Exacto! Tiene tres sílabas. Como ya sabemos que la palabra caballo tiene tres sílabas, lo vamos a intentar con otra palabra. Por ejemplo, con... ¡Bicicleta! Vamos a cantar con nuestra amiga la trompeta. ¡Bicicleta! ¿Sabes cuántas sílabas tiene? ¡Muy bien! Tiene cuatro sílabas. ¡Fenomenal! Ya sabemos separar las palabras de sílabas. ¡Bicicleta! Tiene cuatro sílabas. Pero no todas las sílabas son iguales. Si os fijáis bien, hay una sílaba en cada palabra que suena más fuerte. Es una sílaba como más grande, más potente. Volvamos a escuchar la palabra bicicleta. ¡Bicicleta! La sílaba cle suena más fuerte que las otras. Vamos a volver a pronunciarla. ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! Muy bien. Pues esa sílaba, la más fuerte de la palabra se llama sílaba tónica. Ahora, vamos a descubrir la sílaba tónica de la palabra caballo. Ayudados, como no, por nuestra querida trompeta. ¡Caballo! A ver otra vez. ¡Caballo! Está claro, la sílaba tónica es va. ¡Caballo! ¡Fácil, no! Pues bien, si la sílaba más grande, más fuerte, más potente de una palabra se llama tónica, las otras sílabas se llaman átomos. Todas las sílabas que no son la tónica son las sílabas átomos. Ahora, vamos a practicar juntos con otras palabras. Vamos a empezar con la palabra teléfono. A ver cuántas sílabas tiene. ¡Telefono! ¡Perfecto! Tiene cuatro sílabas. Y ahora, vamos a descubrir cuál es la sílaba tónica. ¡Telefono! ¡Telefono! ¡Muy bien! ¡Le es la sílaba tónica! Y el resto son las sílabas átomos. Bueno, ya sabéis separar las palabras en sílabas. Y ya conocéis la sílaba tónica y las sílabas átonas. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. ¡Listos! ¿Sí escucharon bien? Sí. 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 Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la gracia a la corte y la profesora que están por ahí, que nos colaboraron con el compartir el video. Acá no nos dejaban, nos decían que había que el alfitrón activarlo, pero ya. Entonces, ustedes acabaron de ver el video sobre la sílaba, la división de palabras según la sílaba y vieron algunos ejemplos. Entonces, ya sabemos que una sílaba es un oculto de voz, aunque se divide una palabra, ¿cierto? Y que las palabras se clasifican según el número de sílabas. Ya saben que las monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba, las prisílabas son las que tienen dos sílabas, las prisílabas tienen tres sílabas y las polisílabas son las que tienen cuatro o más sílabas. Entonces... Sí. Vamos ahora a hablar sobre los días de la semana. Recordemos que en inglés tenemos los días de la semana, aunque ya son las 3 y 43, como dice el niño. Vamos en este momentico, recuerden que faltando 10 minuticos, pero ya a las 3, a las 3 y 50, vamos a empezar con... Vamos a empezar con... Anotando el nombrecito. Recuerden que vamos a firmar la asistencia. Entonces, miremos, a ver si nos deja compartir algo aquí ahora. Voy a observar la pantalla. ¿Cuál sería la...? No, ya se quitó. Estaba compartiendo pantalla y ya no está. No, profe, no se ve. No, profe, no se ve nada. Esperemos, amiguitos, hay que tener paciencia. Sí. Vamos a trabajar, vamos a ver ahora un video por los días de la semana, si no que yo se los tengo ahí, pero hay como, no sé, hay como una pequeña dificultad que desde acá no se deja compartir los días de la semana. Entonces, voy a intentar otra vez buscar... Compañero, la paciencia es una virtud. Sí, vamos a ver. O activándola desde allá, aquí lo tengo, para que veamos los días de la semana y vamos a levantarlos, vamos a estudiar y los vamos a... Sí. Ángelo, deje de jugar con eso, hágame el favor. Perdón por interrumpir, pero es que una duda. Ahí se ve la pantalla. Sí, se ven los días de la semana, un poquito borrosos, pero sí se ven. Claro, disculpe, sí están observando la pantalla. Sí, sí, ahí se ve ya, lunes. Ok, 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 gracias. María Antonia, ¿qué iba a decir? Ahí les están mostrando los días de la semana en inglés. Ustedes ya además que los conocen y se lo saben. Wensday. 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 Ese es Thursday. Jueves, Thursday. El viernes, Friday. 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 El sábado. Y el domingo, Sunday. El domingo, Sunday. Estamos en martes ya, Tuesday. Todos, Tuesday. Ahora, Tuesday. Repitan todo, Wednesday. 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 ¡Túrdei! 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 ¡Saturday! 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 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Bueno, para repetirlo, ahora ya aquí te dejé de compartir. Niños, lo que pasa es que yo acá donde estoy está lloviendo muy fuerte. Profe, no se lo escucha bien. Profe, aquí te veo fuerte. Profe, por acá también está lloviendo. Está también. Está también. Ahí, ahora sí. Pero, pero, pero fuerte está lloviendo. Acá va a estar lloviendo muy fuerte. Vendo muy fuerte. Verdad. Es que yo en el momento no estoy bien bello. Profe, pero está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte, no sé por qué. Niños, pero hagamos una cosita. Niños, hagamos una cosita. Vamos a rebar, no se preocupen si bien la primera vez. Entonces, todo lo vamos a aprender. Todo lo vamos a aprender. Lo que pasa es que yo en el momento no estoy en bello. Y acá donde estoy está lloviendo demasiado fuerte. Hay mucha interconexión. Pero no se preocupen. Vamos ahí, vamos ahí firmando la asistencia. Y a la vez, lo que les voy a decir. Lo voy a pronunciar. Y ustedes lo van a ir repitiendo. Ahí nos quedó pendiente la diapositiva, que no la alcanzamos a ver. Pero de igual manera no se preocupen. Que en la próxima clase yo les voy a escribir a los grupos a través de los directores. Porque vamos a hacer unas presentaciones como unos dramatizados. Van a usar trajes. Mejor dicho, yo les voy a explicar cómo van a ser. Pero entonces, sí, mi amor, te escucho. Sí, Margarita, Mariana. Primero, ya terminamos la clase. No. No, vamos a repasar. Vayan firmando. El chat no está habilitado. El chat no está habilitado. Estás habilitado. Y porque estoy esperando a que ustedes escuchen cómo van a ser la asistencia. Tienen que escribir su nombre completo y al final el grado. Una sola vez. Una. ¿Listo? Una. Y no es para decir ni chao, ni hola, ni cómo estás. No necesitamos nada de eso. Solo su nombre y el grado. Acá voy a estar mirando a ver. Bueno, ya escucharon lo que dijo Caro. Ya saben que solamente el nombre. No vamos a colocar los apodos que tenemos. Sino su nombre completo y el grado. ¿De acuerdo? Entonces, voy mientras tanto. Yo les voy a repetir los días de la semana. Para antes que finalicen la clase. Voy a explicarles cómo en qué va a conseguir la próxima clase. Entonces, ya sabemos que el lunes, ahí tenemos a Salome Ortiz. Entonces, el lunes es Monday. 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 Lunes, Monday. Marte, Tuesday. 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 Wednesday. 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 Saturday. Thursday. Thursday. Friday. 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 Sábado, Saturday. 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 Conmigo, Sunday. 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 Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase de Ocrediante? Primero vamos a trabajar inglés. Y al final, trabajamos lengua castellana. ¿Qué tal les parece? ¿Y qué vamos a hacer en la casa? Vamos a repasar los días de la semana en inglés. Sí, mi señora. ¿Me están escuchando? Vamos a repasar. Porque para la próxima clase, vamos a tener una actividad de preguntas y respuestas. Vamos a estar en puras competencias. ¿Oyeron? Así que prepárense a ganar cinco, porque en la misma clase les voy a poner los cinco como la vez pasada. Sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Para ganar. A mí no me dejan escribir para todo, solo emplearlo con el consejo de Bello y con Lina. A mí solo me dejaban también en privado, entonces yo lo escribí en privado, profe. A mí también en privado. Pro, a mí también la coordinadora puso mensaje privado. A mí también. Ah, no, pues sí, ya les puso el mensaje privado. Amiguitos, eso no importa, porque igual le va a quedar ahí en el chat. Sí, no, no se preocupe. No se preocupen, porque ya ella les dijo que ahí va a quedar, ahí va a quedar, así que no se preocupen. No, profe. Bueno, bueno, chao, espero que. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chau, chau. Chao. Chao. Es que hay una amiguita que no se pudo conectar, porque en el barrio de ella no hay señal. No hay internet. Ah, sí, ¿qué amiguita es? Yo, pido, es el Baja Reyes. Ah, listo, y ella de... ¿Quién es la directora del grupo de ella? Amparo, ella es de 3 de 2. Ah, listo. Ah, listo, ahí la tenemos en cuenta, no se preocupe, porque... Chao, entonces, ¿qué está sucediendo? Chao, profesora. Chao, te saludo. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cada día. Hasta luego.